muy buenas tardes amigos de youtube el día de hoy como vimos en el título vamos a hablar de los sensores tpms que por sus siglas en inglés tire pressure monitor system significa sistema de monitoreo de la presión de los neumáticos y tal y como nos dice su nombre este es un sistema que nos va a indicar cuando una llanta está demasiado baja o cuando está demasiado inflada existen principalmente dos tipos de estos sistemas el de tipo directo y el de tipo indirecto como su nombre nos lo indica en el de tipo directo los sensores se van a encontrar directamente montados en la válvula de inflado para el neumático o directamente el rim este es uno de los sistemas más comunes y consta de cuatro sensores el tipo más común que vamos a encontrarnos es en donde el sensor está acoplado a la válvula de inflado del neumático que es como el que lleva el challenger de este tipo como esta imagen que están viendo en pantalla y el otro tipo que vamos a encontrar se encuentra mayormente yo lo he visto mayormente en vehículos ford pero algunos otras marcas lo tienen y es este un poco más alargado que va fijado directamente en el rim por regla general no en todos los casos pero casi en todos cuando pongamos el del primer tipo que les enseñe el que tiene la válvula de inflado no hay que configurarlos generalmente se montan y después de recorrer máximo 5 kilómetros el vehículo automáticamente los configurará y ya se dará por terminado el trabajo en el segundo tipo si es necesario comprar una herramienta de memorización para que el vehículo reconozca de nuevo los sensores que se acaban de montar y pueda trabajar con normalidad y desaparezca el testigo para los de tipo indirecto no se cuenta con un sensor destinado específicamente a esta función de monitoreo sino que la computadora del vehículo se vale de los sensores de velocidad y o de los sensores abs para determinar el tamaño de la llanta determinar a qué tantas libras está inflada y si están bajas o están infladas de manera adecuada o tienen un exceso de aire cómo funciona este sistema bueno si tenemos dos llantas vamos a hablar del eje trasero por ejemplo obviamente aplica para las cuatro pero vamos a hablar específicamente del eje tercero si tenemos en el eje trasero dos llantas del mismo tamaño con los mismos rines infladas a las mismas libras de presión en teoría la circunferencia es la misma en ambas cuando el vehículo llega a cierta velocidad la computadora hace una comparación entre ambos diámetros de las llantas y ambos deben ser iguales si hay si no hay concordancia entre estos diámetros y hay una diferencia significativa es cuando este sistema indirecto nos arroja el testigo y ahora la pregunta más importante que sé que es por lo que muchos de ustedes están aquí que es cómo apagó el testigo si mi vehículo ya lo tiene encendido en el tablero y pues esto se apaga de una manera muy sencilla reemplazando el o los sensores dañados o inflando las llantas creo que esta es la razón porque bueno este es un sistema de seguridad de nuestro vehículo lamentablemente he escuchado más de una vez que me traen un carro chocado porque porque bueno le cambiaron los rines por apariencia porque se vea mejor el vehículo para que se vea más deportivo etcétera a los nuevos rines no les ponen el sensor o de igual manera los rines con sensores de fábrica se les daña un sensor y no lo reemplazan que pasa sale a la carretera al dueño del vehículo o sea la carretera a la persona y de la nada la llanta explota obviamente perde el control y termina en un accidente porque por no hacer caso al testigo si decidimos andar nuestro vehículo con el testigo indicando bueno lo más que le puedo recomendar es que cada segundo o tercer día vayan a su gasolina más cercana a calibrar sus llantas porque porque es un sistema de seguridad señores no vale la pena retirarlo al vehículo ni siquiera en costo-beneficio porque porque estos sensores no son sensores caros los del challenger me costaron 200 pesos cada uno señores cuánto cuesta una reprogramación para con nuestro vehículo ya no marque este testigo de 2000 y 2500 pesos no bajan oye y si mejor desarmo el tablero y le fundo el foquito que ilumina el testigo así ya no se va a ver el testigo encendido sí probablemente pero en los vehículos modernos no sólo prende el testigo en la computadora de viaje nos va a prender un diagrama del vehículo indicando las llantas individuales y ese diagrama lo vamos a tener que estar quitando cada vez que inicie el vehículo entonces realmente hasta para evitarse esos dolores de cabeza en relación costo-beneficio es mejor reemplazar el sensor que esté fallando y seguir adelante así que sinceramente señores les repito es un sistema de seguridad no lo quiten los fabricantes lo pusieron para seguridad de ustedes y para su familia para los ocupantes del vehículo así que no vale la pena abaratar costos en nuestra integridad señores y ahora sí lo importante del vídeo cómo saber si el testigo ha encendido por una llanta baja una llanta demasiado inflada o porque uno o todos los sensores están fallando bueno vamos a la práctica para verlo bueno la forma más fácil de saber si lo que está fallando es el sensor de la llanta o si nuestra llanta está baja es porque en primer lugar nos va a encender el testigo en cuestión ahora cuando los vehículos traen el diagrama individual de cada llanta como en el mío podemos ver que hay dos el delantero izquierdo y el trasero derecho que ya no marcan ya no me indica la presión de las llantas cuántas libras de presión o en este caso kilopascales se encuentra eso quiere decir que hay dos sensores que ya no están enviando la señal adecuada y por ende hay que reemplazarlos o reemplazar la batería de estos si es posible en mi vehículo no es posible hay que cambiar el sensor por completo entonces pero cómo le vamos a hacer si nuestro vehículo no muestra el diagrama y únicamente nos muestra el testigo bueno lo que vamos a hacer es que cuando veamos el testigo ir a una gasolinera a calibrar nuestras llantas o calibrarlas a nuestro domicilio si tenemos la herramienta para hacerlo obviamente si calibramos las llantas a su funcionamiento normal y nos sigue indicando el testigo que hay una llanta baja probablemente ya hay un sensor dañado ¿por qué? porque si fuera una indicación de que el sensor está haciendo su funcionamiento correcto y nos indica que una llanta está baja al inflarlas debería de borrarse dicho testigo y ahora para reemplazarlos obviamente tenemos que acudir a la llantera nosotros no vamos a poder hacerlo a menos que tengamos el equipo adecuado para quitar la llanta, separarla del rin, etc. entonces voy a llevar el vehículo a la llantera ellos únicamente lo que hacen es separar el rin del neumático quitan el sensor, lo vuelven a poner y vuelven a montar la llanta entonces les dejo este pequeño video para que vean parte del proceso ¡Gracias! al reemplazar este tipo de sensores pueden pasar dos cosas que inmediatamente nos marque que ya está reparado el problema y se quite el testigo y ahora sí marque la presión de las llantas o puede ser que no lo haga como en este caso básicamente estoy saliendo de la llantera y sigue sin marcar en este caso no se preocupe este tipo de sensores que vienen junto con la válvula de llenado suelen calibrarse solos es cuestión de que manejemos el vehículo unos 5 kilómetros, 6 kilómetros y debería de programarse automáticamente entonces no se preocupen si no marca simplemente conduzcan su vehículo como lo conducen normalmente a velocidad de ciudad con altos, con frenadas, etc. y solito debe programarse y pues ahí está señores ya conduje el auto aproximadamente unos 2 o 3 kilómetros después de que se instalaron los nuevos sensores y como podemos ver el vehículo ya los reconoció yo no hice realmente nada como les digo solo conduje el vehículo este tipo de sensores por lo general se configuran solo solo es cuestión de rodar un poco las llantas y como podemos ver también ya desapareció el testigo del TPMS con eso vamos a cerrar este video espero que les haya gustado espero que les sirva ya saben que cualquier duda en la sección correspondiente y yo los veo pronto en un nuevo video señores cambio y fuera ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.